Gracias por suscribirte. Leticia de España. Otro look impecable en Palma de Mallorca. El jueves por la noche, la reina Leticia y el rey Felipe VI de España, acompañados por la ex-reina Sofía, recibieron a las autoridades y representantes de la Sociedad Civil de las Islas Baleares. Por segunda vez, la recepción se celebró en su complejo turístico de Palma de Mallorca, el Palacio de Marivent. Esperaron a que cayera la noche y bajara el calor. A las 21.00 horas del jueves 3 de agosto de 2023, la reina Leticia y el rey Felipe VI de España dieron la bienvenida a los primeros invitados a su tradicional recepción de verano, según la revista Hola. Acompañados por la ex-reina Sofía, la pareja real recibió, como cada año cuando se quedan en Palma de Mallorca para sus vacaciones oficiales, a las autoridades y representantes de la Sociedad Civil de Baleares. A diferencia de los años anteriores a COVID, la reunión no se celebró en el Palacio Real de la Almudaina de Palma. Este antiguo castillo de los monarcas de Mallorca, construido en el siglo XIV, es la residencia oficial de verano del soberano español. Sin embargo, desde 1973, la familia real no se aloja en él cuando se encuentra en la isla, sino que deja su equipaje en el Palacio de Marivent. Así que, como habían iniciado en 2022, el monarca y su esposa optaron por celebrar este compromiso de convivencia en la explanada de esta hermosa residencia con vistas a la bahía de Palma y en sus jardines, donde se habían dispuesto mesas. Leticia con un vestido largo de estampado muy original. Como anfitriona del desfile, la reina Leticia optó, al igual que el año pasado, por un vestido largo de verano con escote bardo que dejaba al descubierto sus hombros. Tras la fruta, los animales, calzada con alpargatas de cuerda con suela de plataforma. La madre de las infantas Leonor y Sofía, que el año pasado lució para la misma ocasión un diseño de la diseñadora Ibisenca Charo Ruiz con motivos de chumberas en tonos naranjas y verdes, eligió esta vez un modelo azul y blanco confeccionado con materiales sostenibles de la colección cápsula entre la marca española Desigual y la diseñadora ítalo-haitiana Stelayan. Presentaba un estampado muy original en el que aparecían pájaros, jirafas y felinos entre follaje tropical y flores exóticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!